Hola chicos hoy les quiero hacer un vídeo muy cortito pero interesante sobre las cinco mejores telenovelas de Mauricio Islas que es uno de los galanes de telenovelas que a mí me encantan y que extraño mucho en las pantallas de Televisa porque siento que en las pantallas de Televisa fue donde más brillo fue donde mejores personajes le dieron pero aún así lo hemos visto en otras televisoras que también ha hecho buenos personajes pero nunca tan intensamente como los que hizo en Televisa vamos a repasar estas cinco telenovelas que él hizo y que a mí me encantan y después ustedes en los comentarios me van diciendo si también les gustaron estas cinco o tienen una lista diferente de toda la filmografía que él tiene porque tiene muchas telenovelas pero antes de empezar les recuerdo que vayan y me sigan a instagram que es cotamanu.dias que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita para que se enteren cada vez que suba un vídeo nuevo empezamos con amor gitano que es una telenovela que él hizo en 1999 una producción de pedro damián que no le fue muy bien en rating pero a mí me parece una historia interesante él le daba vida a renzo quien era un conde pero es acusado de un crimen que no cometió tiene que huir la protagonista intenta rescatarlo intenta darle consuelo cuando se lo llevan a esta isla de los condenados pero él va a recuperar todo lo que perdió va a limpiar su nombre va a ir en busca de una venganza que a veces el personaje se me hacía parecido a juan del diablo o al que interpretó fernando colunga en pasión tiene aires a estos personajes que nunca me vi la telenovela completa pero lo poco que me vi siento que lo más rescatable de ella es la interpretación de mauricio islas en el 2001 protagonista el manantial junto a de la noriega y ambos nos regalaron una historia melodramática espectacular es una historia donde no hubo necesidad de muchas escenas de besos no hubo necesidad de escenas de sexo sino que él y a de la noriega como los grandes actores que son simplemente nos dieron una historia de amor muy muy profunda que no necesito de estas cosas para poder llamar la atención como pasa en muchas series donde abundan las escenas de sexo para llamar la atención pues acá ellos con lo bueno que son lograron darnos esa sensación de que se aman con locura pero sin llegar a lo sexual después esta pareja repetiría en el 2003 en amor real que para mí es uno de los protagonistas de telenovelas más sufridos que existen que al final fallece en la historia y sentimos que fue muy injusta la vida con él en esa telenovela porque fue perdiendo todo todo lo que quiso lo perdió no pudo tener a matildes se casa con un personaje interpretado por kika edgar logra quererla no de la misma manera que quiso matilde pero logra quererla y aceptar su suerte aceptar que la vida lo llevó por un camino diferente empieza a querer a catalina pero esta chica está muy enferma está sentenciada a muerte y cuando ya él logra cierta felicidad y cierta estabilidad este personaje va a morir y su vida otra vez cae en desgracia y sigue sufriendo y sigue sufriendo hasta que llega su trágica muerte y lloramos infinidades por él es un personaje que lo hace pasar por todo y eso lo hizo brillar completamente en esta telenovela en amor a mil por hora que era una telenovela juvenil protagonizada por ana la jeffka y ana y él interpretaba al villano quien era el primo de marina interpretada ella por ana la jeffka y se obsesiona con giovanna ana y pero que al final no va a lograr tener nada con ella porque la protagonista se enamora de otro pero si logra tener cierta relación con olivia y logra tener un hijo con olivia interpretada ella por kika edgar con quien repetiría pareja en amor real y allí se casa con ella que es el personaje que les dije que muere y su vida vuelve a caer en la desgracia ya fuera de televisa en tele mundo en el 2005 interpretó un personaje en una telenovela de época llamada los plateados donde le daba vida a gabriel campuzano que pertenecía a una banda de forajidos llamado los plateados que eran un grupo de hombres que prometieron nunca enamorarse y hacer justicia por la muerte de sus padres ellos tienen que vengarse de emilio gallardo interpretado por humberto zurita y empiezan por secuestrar a la mujer con la que este hombre se va a casar que es la protagonista de la historia él se la lleva secuestrada pero se va a enamorar de esta chica es como una idea lo que hicieron actualmente con mal verde pero esta me gustó muchísimo más me acuerdo que en venezuela la daban a la una de la tarde yo iba a la escuela no la pude ver completa pero lo que me veía me gustaba muchísimo mauricio y la saca en tv azteca creo que lo mejor que hizo fue cielo rojo al lado de edith gonzález que era otra pareja que deslumbraban en la pantalla porque ambos eran actores consagradísimos y en pantalla ambos tenían una muy muy buena química y ver una telenovela con actores de ese nivel siempre era un lujo es de esas telenovelas que tiene tv azteca que eligieron perfectamente el elenco y la historia se contaba sola teniendo a esos protagonistas tan perfectos si ustedes tienen otra telenovela favorita de mauricio islas que es un actor estupendo vayan dejándolo acá en los comentarios es una lástima que actualmente no lo tengamos en pantalla porque vale muchísimo la pena ver una producción donde él esté porque tenemos asegurado una muy buena interpretación con un actor de un nivel muy elevado ojalá y próximamente vuelva a alguna producción en las plataformas en netflix en amazon en hbo en star en vix plus que vuelva en alguna producción porque es un talento que siempre tendríamos que estar viendo porque vale mucho la pena ver sus proyectos los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios no olviden dejarme sus opiniones y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita y también tienen que seguirme en instagram que es jmanu.diaz ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao